Banco Sabadell es un valor que no perdemos de vista desde hace meses y es que se mueve en una banda lateral justo por encima de la media de 200 sesiones, a la espera de la aparición de una señal de fortaleza que nos invite a pensar en un cambio de tendencia. Y esta no es otra que encierre por encima de los 2,10 euros máximos alcanzados en septiembre. La superación de esta resistencia podría llevar al título hasta los 2,60 euros niveles de finales de 2011 y aunque todo nos hace pensar en la continuación de las subidas, vigilaremos su comportamiento en los 1,72 euros, parte baja del movimiento lateral de corto plazo y precios que coinciden con la media de 200 sesiones.